tu horóscopo personal de hoy miércoles gracias por tu apoyo y a todos denle me gusta al vídeo suscríbete al canal y compártelo en tu facebook saludito muy especial para fernando ruiz géminis recuerden poner su país acuario maría buret desde santo domingo tauro marielena dominicana saludos desde new jersey sagitario beatriz lisboa leo desde oklahoma josefina chávez pon en tu facebook josefina gracias compártelo y suscríbete al canal aries del 21 de marzo al 19 de abril no hagas aquello que te lleva a sentirte frustrada u obligada cuando más feliz y productiva seas mejores serán tus ingresos económicos se impone que dividas tu tiempo sabiamente para que puedas cumplir con tus obligaciones y te sobre tiempo para cuidarte y divertirte tus números de suerte son el 31 el 4 y el 26 tauro del 20 de abril al 20 de mayo ahora podrás probar tu gran versatilidad tu lo podrás hacer todo y lo harás mejor que nadie da lo mejor de ti en el frente laboral pero no te compares con nadie te sentirás llena de entusiasmo de vitalidad y energía positiva te recuperas rápidamente de todo malestar o problema de salud cuídate mucho tranquilízate deja los nervios y tus números de suerte son el 14 el 25 y el 6 Géminis el 21 de mayo al 20 de junio serás ahora la inspiración y el modelo de aquellos que se encuentran en la búsqueda de la orientación y la luz espiritual tus actitudes en el amor se harán más espirituales y más realistas te unes a alguien compatible sensible y romántico usando tu mente y tu corazón tus números de suerte son el 9 el 18 y el 2 cáncer del 21 de junio al 22 de julio estarás ahora muy generosa cáncer ayuda y colabora con tu familia pero que no abusen de tu gran corazón tu gran franqueza te seguirán sirviendo de arma para clarificar dudas y sospechas tanto en tu lugar de trabajo así como en tu círculo familiar y de amistades tranquilízate cálmate para que busque la paz y sobre todo la felicidad tus números de suerte son el 50 el 37 y el 21 leo 23 de julio al 22 de agosto tú puedes escoger como deseas que sea tu vida pero escucha lo que tienen que decidir los demás e intentar comprender sus puntos de vista no sigas empeñando en lo que nada te ofrece y te hace perder tu valioso tiempo podrás contar con excelentes amistades que te darán la ayuda que tú necesitas tus números de suerte son el 11 el 34 y el 8 virgo 23 de agosto al 22 de septiembre todo lo que realices lo harás con suma pasión y dedicación ha llegado el momento de brillar en el frente sentimental en tu estudio en lo profesional nadie podrá igualarte en la labor que tú lleves a cabo tu interés por tener dinero para ti y los tuyos aumenta sigue tu intuición en decisiones económicas y tus números de suerte son el 16 el 3 y el 42 libra 23 de septiembre al 22 de octubre no explotes por tonterías según tú amas la libertad da libertad a los seres que tú amas aplica a tu vida afirmaciones positivas como lo es a mí nada me falta para traer la prosperidad a tu vida arriesgate cuidadosamente y te irá bien especialmente en el amor en tu estudio y en lo económico tus números de suerte son el 27 el 16 y el 39 escorpión 23 de octubre al 21 de noviembre no te quedes paralizada en el ayer modernízate en todo fluye como la corriente y diviértete experimenta con nuevas técnicas y métodos es buen momento para que te pongas en óptimas condiciones y aproveches toda la energía positiva que los planetas te pueden brindar cuídate mucho en el amor y tus números de suerte son el 33 el 28 y el 10 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre tu imagen pública se encuentra bajo la crítica por lo que tú tienes que cuidar tanto tu apariencia personal como de todo lo que tú comunicas estarás bajo raros extraños e imprescindibles cambios continúa estudiando y observando el mundo que te rodea y escuchando a lo que te aconsejan cuídate mucho tranquilízate para que todo te salga bien tus números de suerte son el 30 el 1 y el 45 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero el mundo de lo invisible será ahora toda una realidad para ti lo que tú recibas en sueño se te va a ser realidad muy pronto serás consejera de muchos y vas a llevar la luz de la verdad a seres fanatizados retrógados todo viaje te brindará mucha suerte y éxito inimaginables tus números de suerte son el 7 el 49 y el 13 acuario del 20 de enero al 18 de febrero te la vas a ingeniar ahora para encontrar nuevas formas de incrementar tus ingresos económicos no te agotes viajes realizando mil actividades y concéntrate en lo que más te llame tu atención viajes al extranjero se encuentran bien aspectados aprovecha toda oportunidad sobre todo en el amor tus números de suerte son el 19 el 22 y el 3 pisis del 19 de febrero al 20 de marzo te plantas en la realidad junto a alguien práctico realista y comprensivo los casados entran en una etapa de mayor comunicación y comprensión ya no te va a deslumbrar la belleza física de algunos seres humanos serás más precavida en el terreno del amor cuídate mucho en el amor alguien cercano a ti quiere hacerte la vida imposible tus números de suerte son el 20 el 15 y el 32